¡Suscríbete al canal! Y además voy a mostrar un jugador que solo se basa en el New Hero, es que qué gracia tiene esto, ninguna, es que es siempre lo mismo R que R, al fin y al cabo es ya tirando aburrido. Además que es lo típico que el R2 funciona a media, es decir, sacar el balón con R2, pero bueno, el partido ha estado interesante, pero para romper a Genzo la primera ocasión ha sido algo brutal. Me he cambiado mi New Hero que tenía por Bugasa, que quizás me será más útil para hacer más daño a los porteros, etc. Y para ganar barra, etc., porque al fin y al cabo es como un gino, pero con regates que me gustan más. Es decir que creo que se va a quedar Bugasa en el evento, que otro partido o otro directo quizás hago. Y digo, pues que se quede directamente y ya está. Vemos aquí que ya Genzo ha parado uno, ahora para un chute de Sneijder dentro del área. La barra 50%, pero seguirá parando, seguirá parando la bestia. Aquí, venga, un tiro al tigre. Ya digo, al chico lo he cerrado en su área, me ha chutado una vez y a ver si adivináis si es gol, sí o no. Lo escribís aquí en el chat antes de que, bueno, en el chat, en el muro de comentarios antes de que salga realmente lo que ha pasado. Pero ya digo, ostras, es muy monótono siempre lo mismo, New Hero, intentar marcar, etc. Por estos eventos, yo creo que sería más positivo tener dos o tres New Heroes. Así puedes contrarrestar a los otros New Heroes, porque es un New Hero contra esta gente tan mala del tojo. Pues al fin y al cabo, el New Hero se los come como quiera. También es positivo para mí, por ejemplo aquí con Sneijder. Pero, ostras, si hubiera tres, mira, por detrás se escuchará porque me dejo el micro en la play. Y se escucha como hablo del partido, como me enfado, que me enfado más que en directo. En directo me aguanto mucho porque hay niños y tal, y tengo que guardar la compostura. Pero cuando no estoy en directo, digo alguna que otra. Pero bueno, al decirlas en catalán, pues quizás no entendéis. Pero bueno, las voy a bajar igualmente. ¿Veis aquí? R, que R. Si la conexión fuera mejor, pero claro, ¿cómo quieres que un paquete del tojo pare un New Hero todo rápido? Aquí ya digo, con Pierre sí. Pero claro, si la conexión fuera de 100%, seguramente esto de que hacen de ir adelante hacia atrás de R2, pues se puede parar más fácilmente. Pero es que, ostras, ha sido buff. Vale, aquí esta chilena antes era fatídica, ahora ya no. Yendo sigue con lo suyo. Eso sí, ya está con barritas rojas, sumando V-Zone. Y a ver lo que tarda en sacarle el balón. Lo típico, nada de combinación. Y aquí buscar el New Hero, nada más. Este R2 ha sido fantasmagórico porque al fin y al cabo ni se ha visto. Aquí intenta hacerlo, aquí lo he hecho bien, aún con el lag lo he hecho bien, tirando hacia detrás para que me haga el R2. Aquí, Genzo no tiene barra. Esto con otro portero del juego sería gol 100%. Genzo la para, fuera del área. Marcar a Genzo fuera del área tiene que ser con level 2 y potente, si no, no entra. Vale, aquí seguimos. Otro, otra chilena combinada. ¿Será gol sí o no? No, va y la paran. Es que ya digo, va, va, pum, se la para, se la para. Y ya no sé cuántas veces he tenido que chutar para hacer gol. Y aquí, no sé que últimamente los gano todos estos vuelos y venga, ahora sí que es gol. Que da miedo que parece que vaya al palo y se vaya a romper la columna. Imagínate ir con esta potencia al palo, te rompes, te rompes una vértebra seguro. Pues vale, aquí bien. Después de chutar, pues, 10 veces, 12. Hemos derribado el muro. Minuto 18. Y ahora viene, pues, aquí me regatea bien. Adelante, atrás. Busca regatear. Antes le podía sacar un par, pero con la conexión es muy difícil. Tienes que hacerlo muy exacto. Veis, aquí lo había hecho bien seguro. Pero claro, con el frame de diferencia, pues... Y cuando se embalan ya es imposible. Aquí, bueno, tenía percansado, pero ya es imposible. Cuando se embalan es imposible. Nada, no busca nada, ¿eh? Y veis que se le sube velocidad y ataque. No busca nada. Aquí lo había hecho perfecto. Porque se ve claro que voy hacia atrás para hacer el R2. Aquí me voy tirando hacia atrás. Aquí, mira. Aquí se ve clarísimo que se ha hecho el R2. Y, hostia, es... No, esta gente no... No sé... No sé, no sé qué tiene en la cabeza, francamente. Y mira, ¿y quién? ¿Y quién? Mira, aquí yo digo... Bueno, lo voy a dejar. Bueno, ya están en inglés, claro. Pero son ingleses, les digo en inglés. No, ya digo. Es que esta gente me saca mucho de mis casillas, ¿eh? Es bastante vergüenza. Mira, y el tío regodeándose, mirando la... La repetición. Que luego le he hecho... Le he hecho tragarse alguna repetición que otra. Digo, tú me lo haces y tú también no sufras. Pues aquí, minuto 24 de la... Además, el tío tiene barra sin haber hecho nada. Solo spamear el New Hero y tiene barra. Aquí, al menos, es que intentar hacer algo un poco bonito. Aquí, claro. Al jugar con jugadores malos, se les baja un montón la barra súper rápido. Y aquí, venga. Aquí la suerte de... De que le salga el defensa. Vale, esto a Genzo no le hará nada. Vale, ya es minuto 26. Ahora buscará el New Hero seguro. Me juego el partner de este mes. Ah, no, mira. Pues, hostia, aquí le he regalado el partner. Y digo, pues mira, al menos voy intentando hacer daño. Creo que se tiró la VZO aún aquí. También eres... Si tienes a Genzo que lleva todo el partido haciendo un show... Aguántala, hombre. Confía. Confía, confía, hombre. Qué fea es la parada de Genzo, ¿eh? Lo siento. Es que Genzo no me gusta nada como lo han hecho en tema de paradas, ¿eh? Son muy feas todas. Cuando Genzo juega con los puños de maravilla, etc. Aquí R, que R, venga. Abusar del New Hero. A esta gente lo que tienes que hacer es cambiar el cursor rápido. Claro, cuando la conexión es 100% buena, pues es más fácil. Pero si no, tienes que ir cambiando. Pero claro, el problema es que se cansan mucho los paquetes. Y el tío aquí, si busca, busca... Aquí, ¿veis? Tirar F detrás y sacarle el balón. Y aquí le he sacado con un paquete del tojo. Vale, aquí creo que pita ya media parte. No, aquí le digamos, sí, sí. ¡Pu, rata! Es que es lo que es. Es que es lo que es. No hay otra palabra. Y digo, pues le voy a poner marcaje encima del New Hero. Sí, sí, yo es que ya digo, yo hablo conmigo mismo. No tienen personalidad, no es verdad. Toda esta gente que juega igual en esos eventos. Que tienen un New Hero hiper chetado. Y solo buscan el New Hero no jugar con el equipo. ¿Qué gracia tiene? Es que no tiene ninguna gracia. Pero bueno, en esta... En esta segunda parte... El muro de Genzo no ha aguantado tanto, ¿eh? No ha aguantado tanto, ni mucho menos. Él ha hecho lo de quitarse la V-Zone no confiando en Genzo. Yo creo que, bueno, un chuta level 2 si bien. Pero habría sido esto. Y se la para. Se la para. Con media barra se la para. Desde fuera del área se la para. Aquí, bueno, ostras. Otra vez saliendo uno de estos. ¿Veis? Aquí le ha sacado un cuarto de barra. Y antes, te digo yo que no habría marcado. Muy bien, aquí Zorimaki. ¡Ah! Aquí he dicho, a ver si lo saca bien y le puedo meter gol. Aquí Bugasa, pues digo, pues... Voy con Bugasa, pero ya veréis. Es que no le hace ni daño el tiro level 1. Qué bonito que es Bugasa, ¿eh? Con estos ojos tan raros que tiene. Pues aquí sigo con mi presión. Ya no sé cuántos chutes debo llevar, francamente. Aquí, claro, al ponerle el pie encima, pues... Al recibirlo pasa peor. Digo aquí, pues... Mira, aquí tal. Hago el amago. Pase. Aquí se deja el balón. Pero hemos conseguido... Pararlo bien, bien. No sé cómo, pero... Hemos conseguido llegar hasta aquí. Temerario del área penalti y tal. Y es Genzo. Es que hasta se para eso, tú. Después de cinco pases, super estrella. Y desde dentro del área, un level 1 de la bestia... De la bestia Schneider. Y sigue parando, pam. La chilena es Orimaki. La para con mucha facilidad. Pero nosotros seguimos aquí a lo nuestro. Minuto cuarenta. Uno a uno. Uno a uno, vamos. Aquí digo, pues, también... Eh... Sigo optal. Chute de level 1. Y pam. Lo para. Eso sí. Ahora no tiene... No tiene barra. Aquí intento con Schneider. A ver si me sale el regate. Este sí que me sale, pero no tengo suficiente barra. Centro. Sorimaki desde dentro del área. Genzo sin nada de barra y se la para, tú. Es que... Qué animal. Ahora sí está aquí a cero... A cero cero de barra. Ya, esto del siguiente chute será gol. Pero claro, está subiendo barra. Y ahora buscará al new hero. Va a buscar el new hero delante y atrás. Me la mete. Si me vuelve a chutar será gol. Pero supongo que debe esperar más regates para que aún suba más. Vale, pam. Aquí lo he hecho bien con Mugasa, con la entrada del tiburón o de la murcha, como la llamamos en el canal. Y aquí ya me he cansado. Hago los pases. Pam. Veo a Schneider solo. Tiene el equipo muy descolocado. Y esto ya es, aunque sea Genzo, gol. Y que se coma la repetición. Tiene vargoña, tío. Tiene vargoña, es que vergüenza. Y mente todas las repeticiones, comete las repeticiones. Aquí ya me ha sido la venganza. Antes se la he acabado mirando. De un chute a un gol. Pues ya está. Vale, aquí ahora RQR sigue. Aunque la conexión sea mala, si eres capaz de hacer el backdash hacia detrás bien. Hostia, gracias vecina que se va a escuchar el portazo. A ver. Y aquí pam. Bueno, yo creo que sí que te cuenta el temerario si estás tan dentro. Y entonces yo con el show. Lo único que le he sacado bastante ahora, porque creo que no la tenía llena del todo. Pero el partido ya está siendo más... Bueno, más justo, ¿no? Porque, ostras, es que he chutado una barbaridad de veces. Aquí esto no le hace... Bueno, sí. Se le ha sacado un trocito. Bueno, un 20%, un 20 y algo. Mira, aquí tenemos fuerte y nos regaló en un córner. No lo rematamos, por eso. No sé por qué no sale animación ni nada. Ni remate ni animación ni nada. Pero bueno, esto ya está a punto de caramelo. Aquí, con la presión encima, ataque adelantado, siempre es positivo. Aquí Bugasa buscando a Sorimaki. Sorimaki aquí jugando bien. Muy cerca del área. Aquí veo que saca el portillo y digo, le voy a chutar, pero nada. Seguimos combinando aquí desde dentro con mucha calidad. Sawada intentó ahí la rosquita. Será para Genzo, para variar. Pero ahora sí ya vemos a Genzo, muerto. Minuto 54. No sé cuántas veces hemos chutado. El tío no sé qué hace aquí. Tal vez esperar tanto rato si vas perdiendo. Si continúo el giro, me marcarás a Wakashimazu. Gol seguro. Aquí le he chutado. Está aquí ya el juego. Hace sus cosas. Pero bueno, ya... Lo bueno de jugar ataque adelantado es que los puedes presionar mucho. Aquí, Hyuga contra Hyuga. Mira dónde tiene el delantero atrasado. Imagínate dónde lo tiene. Chute de level 1. Está muerto Genzo. Y gol. Y gol. Y gol. A dormir que teníamos el partido ya ganado. Después de chutar, pues, 25 veces. Porque es brutal. Como digo, estos eventos son muy tóxicos. Son muy tóxicos. Ya con un new hero no. Si hubiera tres, yo creo que sería más justo. Porque entre los tres new heroes se podrían contrarrestar un poco. Si no, como fue el primero. El primero sí que ya había tres new heroes, me parece. ¿Veis? Aquí estoy haciéndole R2 perfecto. Y tal. Ahora sí. Este con un pelín de lag y cosas raras, sí. Pero bueno. Ahora aquí ya 3 a 1. Victoria. Contento. Veo que no tiene barra. Le hago el regate. Enciendo la zona V. Quiero recatarme 3 o 4 para reventarlo. Pero el tío... Ser tan... Un spammer de tal manera. Y ahora empieza a hacer tonterías. Que saca al portero. Y además, tendría que ser prohibido que el portero y el equipo fuera igual de vestido. Y nada. Y hasta aquí el vídeo. Ahora empieza a hacer tonterías con el portero. Pero el partido queda 4 a 1. Y veréis como... Bueno. Tenéis que ver hasta el final. Porque pone la estadística que son 26 chutes a 1. 26. Que es de una barbaridad. Sí. Mira. Hasta ya... Hasta ya mismo me dice el título del vídeo. Apostador de New Hero recibe su merecido. Este está bien. Y ahora hace ya el... El bobo. Juegas como un... Juegas como un... Como un tío sin poca... Con poca personalidad. Y luego... Pierdes. En lugar de perder bien. Cuando la otra persona intenta jugar mucho mejor. Y te pones a hacer cosas tontas. Es que no... Intenta jugar con un... Tenemos los mismos equipos. Intenta combinar mejor. Intenta buscar mejor cosas. Pero nada. No... En este juego... Prima hacer la rata. Vamos. No... La gente... Tiene un New Hero roto. Chuta es donde sea. O... Tácticas... Eh... Tachibanas. Tal. Pues nada chicos. Os dejo con el vídeo. Y nos vemos muy pronto. Y como siempre. Muchísimas gracias. Un abrazote. Chuna. 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 Gracias por ver el video.